En un operativo sorpresa que encabezó la Dirección de Transportes, pero que incluyó algunos elementos de la Policía de la Dirección Estatal de Investigaciones, taxistas tuvieron que detener su paso frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. En cuestión de minutos llevan 18 vehículos arrastrados por grúas, todos por presentar alguna anomalía. Hay algunos vehículos que carecen de placas, que carecen de sus documentos, que una y otra dos placas. Entonces, la idea es solamente esa, con el fin de garantizar la seguridad al momento de hacer un uso de un vehículo de servicio público, es garantizar que esté debidamente reglamentado. En ese sentido, simplemente estos operativos, como se observa, son sorpresivos, son aleatorios. Y sí, destacar la participación, la coordinación que se tiene con algunas instancias de seguridad pública, en el caso particular de la Dirección Estatal de Investigación. De esta manera, se aseguró que van a seguir inspeccionando la forma de trabajar de los taxistas, dada la cantidad de anomalías que se detectaron en este operativo. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.